buenos días bienvenidos a mi canal de youtube hoy tengo un vídeo que me habéis pedido bueno ya sabéis que tenemos la vibratoria ya tenemos el vídeo subido de qué sirve una vibratoria su beneficio precio etcétera así que podéis ir a ver el vídeo si lo habéis visto y si lo habéis visto pues continuamos una vez que tenemos la vibratoria qué tipo de ejercicios puedo hacer encima no bueno pues yo seleccioné unos cuantos los he diversificado en tres tipos en masaje recuperación o relax tronco superior y tronco inferior se pueden subir muchísimo más en plan abdominales y por grupo muscular pero bueno yo en principio voy a hacer algo básico entonces podríamos empezar por el grupo superior entonces podríamos empezar haciendo bíceps por ejemplo entonces sería el mando lo activamos que ponemos la velocidad ahí vamos arriba posición de bíceps como sería bueno pues así aquí posición con la cien es muy total para la recta y sujetando aquí fuerza con bíceps veis que hace una resistencia y podemos contar hasta 10 20 o 30 y descansamos miramos un poquito y otra vez ahí este sería por ejemplo de bíceps luego cambiaríamos el mismo ejercicio pero sencillamente a mirar la posición de brazos quiere decir que en vez de estar en posición aquí en aquí de tríceps podemos estar en posición de aquí eso es ahí como veis aquí estamos haciendo tríceps estamos abiertos ahí un poco más abajo ahí aprovechamos y hacemos un dos por uno ahí vale más ejercicio del tronco superior vamos a hacer esta es la típica flexión entonces apoyamos aquí vamos atrás y apoyamos veis y así hacemos también todo el tronco superior ahora que vemos que nos cuesta mucho bueno pues apoyamos las rodillas y más de lo mismo apoyamos aquí o así también nos podría valer posición de flexión y aquí las dos nos pueden valer ahí otra posición que nos puede valer muy bien de para hacer tríceps hacemos unos fondos ponemos aquí detrás y ahí y es una posición de hacer tríceps eso es el laburo de los ejercicios del tronco superior que yo recomiendo como digo estos ejercicios se pueden ir haciendo pues por ejemplo de 10 minutos en 10 minutos e ir haciendo cambios de 30 segundos hay mucha manera de hacerlos a los de inferiores inferiores tenemos varios entonces una de las que tenemos por ejemplo es como hemos dicho a la sentadilla clásica bajando un poquito más aquí espalda ahí más o menos recta y aguantando que queremos alcanzar nos ponemos despide vale esta sería una luego otra que hay es cogemos simplemente para sujetarnos y hacemos ponemos un poquito en medio y aquí a una pierna ahí y bajamos y subimos bajamos y subimos y lo haríamos lo mismo con la otra pierna aquí bajamos y subimos bajamos y subimos luego otra más que teníamos la remetida no sé si la conocéis se nos va a dar para sujetarse aquí ahí y cambia y vamos cambiando ahí luego otra que esta va bastante bastante bien ponemos las piernas arriba en esta posición así ahí y aguantamos como veis se nota bastante que hacemos gemelo y un poquito de todo ahí eso es se nota luego otra que podríamos hacer sería lo que es la plancha lateral ponemos un brazo apoyamos del lado aquí y ahí que veis que es muy complicado no sé qué bueno pues no pasa nada apoyáis el codo y más de lo mismo ahí eso es luego otra más que podemos ir haciendo ponemos ponemos para que lo podáis ver aquí de lado y nos vamos encima y subimos las piernas sencillamente y que hacemos core ya ver ya veréis que esto es un ejercicio que se nota muchísimo eso es opa y ahora pasaríamos ya hemos hecho algo de superior, algo de inferior y ya pasaríamos la relax no es el más el masaje entonces sería por ejemplo uno que es muy típico es el de estar sentado encima entonces lo ponemos aquí encima opa aquí y estamos sentados ahí sentados encima y esto lo que hace es relajar bien todo el cuerpo intentando mantener la espalda recta otro que hay es nos tomamos abajo pero en vez de hacer aquí como el otro lo que vamos a hacer es ponerlo recto aquí podemos apoyar en la pared en mi caso o os podéis apoyar en el suelo ahí el truco es dejar las piernas muertas vale ahí veis como si fuese un poco estilo compens ahí este es el que yo los utilizo para recuperar la verdad eh te pones por el móvil con el coche y yo me pongo un cojín y cómodo otro más que tenemos de masaje es el de por ejemplo cuando tenemos los brazos es dejar aquí los brazos muertos como veis aquí ahí y eso te relaja todo el cuerpo así eso es bueno ya lo tenemos opa quería enseñaros este tipo de ejercicios hay muchísimos ejercicios más pero muchísimos más quería hacer un poquito un repaso general en un vídeo de esos de 5 minutillos y para que vos te podáis ver más o menos que tipo de ejercicio utilizo yo eso es lo que más utilizo pero ya os digo no hay tampoco que obsesionarse con que hagas 3 o 4 ya son más que suficientes así que nada espero que os haya gustado el vídeo un abrazo y dale like si te ha gustado el vídeo hasta luego y y y y Gracias.